Aguántenme tantito, permítanme hacer un paréntesis para saludar a un amigo al que se le respeta, se le admira, se le quiere por millones de mexicanos, y es el actor Damián Alcázar, hombre comprometido con la transformación, a quien le agradezco mucho que en medio de su apretada y loca agenda se conecte con nosotros para hablar sin censura. ¿Cómo estás, Damián? Te mando un abrazo. Igualmente, Vicente, y a tus invitados, a los cuales admiro mucho. Oye, ¿cómo ves las cosas? Ahora sí que ya no ve lo duro, sino lo tupido el presidente, aunque los regresa a bofetada guajolotera y por viaje en la mañanera. Tenemos un presidente que no le pueden llegar, pero ni a los talones, todos estos que están inventándose tamaña cosa. Claro, todos sabemos que vienen las elecciones y por ahí algunos malintencionados o malas personas dicen que todo se vale. En la guerra y en el amor todo se vale. Yo creo que eso es falta de ética y falta de visión y falta de tener muy claras sus convicciones y sustentarlas. Me parece que ganar con trampas o con infundios o con una cosa tan terrible como acusar a nuestro presidente de narco. De veras me parece primero muy peligroso porque hay gente que se lo puede creer. Luego no van a conseguir nada, nada más que todavía hacer mucho más, enredecer mucho más la situación en México. Ellos hablan de polarización y son principalmente los que atizan la polarización. Estamos en temporada, viene ya la época de elecciones. El pueblo, realmente la gente, los trabajadores saben muy bien cómo les fue este sexenio y no van a permitir ni van a dejar que verse manipulados por estos infundios. Es una campaña espantosa y como bien dicen, millonaria campaña. Habría que ver de dónde sale ese dinero porque el narco, pues ya sabemos, el narco fue el anterior gobierno. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, a ver qué ocurre. Creo que no van a conseguir nada. El problema, lo peligroso es que en los Estados Unidos, pues esto siempre es una espiral en donde de repente las ideas libertarias asoman y luego nuevamente el conservadurismo y el neofascismo y ese tipo de cosas asoman. Entonces hay unas oleadas. A mí no me sorprende que estos grandes diarios internacionales estén hablando de eso. Eso empezaron a hacer los periodistas de alto pedorraje mexicanos como Krause, como Aguilar Camín. Por supuesto que están conectados con otros muchos jornalistas que les piden, mira, públicame esto. Y se empieza a hacer, se empieza a generar una sombría campaña de falsedades. Y además con el objetivo principal de infundir el miedo en la gente, en la gente de los Estados Unidos, en la gente que estamos atentos a los cambios que están ocurriendo en nuestro país. En fin, sí resulta peligroso a la larga. Espero que la gente aguante que sepa verdaderamente, la gran mayoría. Es decir, todos saben que Andrés Manuel es incapaz de eso. Es un gran ser humano, es un gran luchador social. Jamás le han encontrado absolutamente nada. Por más que le busquen estar acusando a sus hijos, no tienen ni tiempo para ponerse a contestar semejantes patrañas. O sea, aquí no hay corrupción, la corrupción que ellos quieren y que ellos vivieron y a la cual nos tuvieron acostumbrados por décadas. Creo que no va a servir de nada, salvo que sí enrarece más y polariza más la situación, el entramado de nuestra sociedad.